Pinky Promise, mundo brillante de los Gemifreds. La fiesta. ¡Lulce! ¡Mira qué mono ese elefante volador! ¿No sería guay volar en él? ¡Oh, Lulu! ¡La fiebre te hace delirar! Vas a ponerte bien, amiga. Y cuando te encuentres mejor, daremos una super Pinky Fiesta en el palacio. ¡Es una promesa! ¡Pinky Promise! ¡Te he dicho que no me gusta esa música! ¡Ay! ¿Y esta qué te parece? ¡Tampoco! Parece que no me haces ningún caso. Quiero música pop, divertida y parece que no te enteras. Es que tú no entiendes nada de música, Lucy. Esto es lo que se lleva hoy. ¡Eso es lo que tú te crees! ¡A Lulu y a mí no nos gusta esta música! Vale. ¿Por qué no subes si pones tú la música? Porque sin DJ no hay fiesta que valga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Lulu! 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 ¡Me alegro de verte! ¡Estás estupenda! ¡Bienvenida! ¡Lulu! ¿Cómo estás? ¡Y vamos a... y vamos a... ¡Ah! ¡Poner tu canción favorita! ¡Sí! ¡A bailar! ¡Me alegro de volver a tenerte aquí. ¡Yo también! He cumplido la promesa de la fiesta. No ha sido fácil, pero nos estamos divirtiendo, ¿no? ¡Sí! ¡Eres la mejor amiga del mundo, Lucy! ¡Gracias por la fiesta! Olvidaba decirte que la próxima vez te invitaré a dar una vuelta en Elefante Volador. ¡Pinkie Promise! ¡Pinkie Promise! ¡Pinkie Promise! ¡Pinkie Promise! Gracias.